Se trabajaba toda máquina, aunque todo se hacía manual, en los tambores carbón y el fuego, camaradas en un proceso en desarrollo. Quienes trabajan en este terreno en Paide, tenían sus tareas asignadas, y es que detenerse simplemente es parar de producir billones y millones en una fundición ilegal. Ahí se ve donde el cable soterrado, que es el cable grueso que pasa por las cámaras subterráneas, ya está sin su revestimiento plástico. Una vez que queda sin el revestimiento, quedan los cablecitos pequeños que son de colores, y los arrojan a los tarros con fuego a fin de quemarlos, y posteriormente sacan el cobre de esta forma. Y es que cuántas veces los hemos visto, desde falsos y ex astutos trabajadores de compañías, que vistiendo una chaquetilla dejan a vecinos completamente desconectados, aquellos que se encaraman, trepan, cortan y reducen, porque saben que se los van a comprar. Gracias a los simpáticos, malulos, que cortan los cables, tenemos el escobo aquí, súper peligroso. Están robando el cable acá en Balmaceda. Pero no vaya a pensar que este reportaje trata de una nueva simple denuncia. Esta vez iremos muchísimo más allá. El operativo hasta ahora más grande a nivel nacional. Es para atar a una organización tracenacional detrás del robo y venta de toneladas de cobre, y que tiene en sus filas a profesionales. La JUSP vive bajo el liderato nada más y nada menos que un ingeniero y empresario chileno. Un grupo de personas que recibía... ...este material lo procesaba, otra cadena delictual donde esta persona hacía una especie de pasamanos, que tenía los contactos con los adquirentes a nivel industrial de este material sustraído. Y luego esta persona o este grupo de personas que trabajaba al final de la cadena efectuaba las exportaciones. Son sumamente estructurados, jerarquizados, reciben órdenes desde la cúpula de la organización, y que tienen un alto grado de perfeccionamiento, dado que los cabecillas de esta organización son ingenieros y el eslabón más bajo aún así son técnicos en telecomunicaciones. Ahora está más claro, pero hasta hace poco tiempo no era tan evidente. El escalafón más bajo es el que siempre ha quedado al descubierto por cámaras o vecinos, que simplemente pasan por el lugar. Escena que se traduce de inmediato en un corte de luz o de internet, perjudicando a quienes están en sus casas. Los que esperaban hacer un trámite en un servicio público o esperando incluso atención médica. Mira cómo está ahí. Los antisociales, con fuerza, estaba ese cable para acá, y se robaron todos los cables que se ven aquí, la conexión completa. Se meten sobre todo en las cámaras soterradas y roban los cables que tienen los ductos donde hay más cobre. Como lo que buscan es cobre, y el cable pesa mucho, en los postes hay hasta un cierto diámetro que puede ir colgado por el peso. Entonces, los cables que tienen 2.200 pares, que pueden pesar una tonelada por kilómetro y medio, digamos, esos van soterrados y claro, hay que cortarlos por pedazos porque pesan mucho y necesitan una sierra. Entonces, ahí hay camionetas, equipamientos, sierras. El año pasado, según una empresa de telefonía, hubo más de 22.000 hechos prácticamente iguales, afectando a más de 2 millones de personas a nivel nacional. Pero ya había que dejar aquella cándida mirada y atacar el fenómeno donde realmente se gesta. Yo ahora voy y depende de lo que me diga, porque Carlos, hermano, tiene 5 toneladas para entregarme a Artiro hoy día. Ya. Así que llame a Román anoche y le dije lo mismo. Ahí hago. Así que si me dice que sí, hermano, a Artiro para llamarte, para que diga lo bueno que don Lorenzo se hay que recibir esta tarde. Más de 300 días de investigación, detectives que pasaron día y noche para descubrir hacia dónde iba el cobre robado y quién estaba a cargo de este ilegal negocio con réditos que hasta ahora ni siquiera se han terminado de calcular. Los delitos tributarios correspondientes eran alrededor de 2.600 millones de pesos, solamente en esa cápita. A uno de los imputados, como una anécdota, le encontramos más de 110 millones de pesos en dinero efectivo en dos mochilas. Por lo tanto, dar un avalúo en este momento no lo tenemos, pero es un avalúo que es muy importante. Creemos que han sido una de las incautaciones en dinero del año, por lo menos para nosotros, de las más importantes en el sentido de sumando los bienes, vehículos de alta gama sobre los 80 millones de pesos, propiedades, dinero en efectivo, cuentas corrientes, estamos hablando de mucho. Ponga atención a lo que sucede en el barrio Franklin. Recolectores, como es habitual, comienzan a hacer el retiro de la basura. Pero el contenido de los tarros es lo que nos debe llamar la atención. Están repletos de cubiertas de plástico, de cables de cobre. Los residuos son de una bodega, pero esta no es la primera vez que algo así se observa. De hecho, la denuncia para esta larga investigación parte con un problema parecido. En otro punto de la capital, una molestia vecinal destapa el operar de una mafia. Da cuenta de que en el pasaje donde reside, uno de los vecinos se dedica a quitar revestimiento plástico de cable de cobre. Es por eso que ellos no pueden sacar la basura del pasaje. Una vez que el vecino da cuenta de esta situación, se toma la denuncia, el fiscal envía una orden de investigar y se comienza a trabajar al principio en una pequeña escala. Y de ahí lo podemos resumir en una cronología de detenciones. En agosto del 2022 atrapan a cuatro técnicos de empresas contratistas en telecomunicaciones, los que cada vez que eran enviados a reparar sustraían los cables de otras compañías, incautándose en esa oportunidad más de 700 kilos de metal. El eslabón más bajo aún así son técnicos en telecomunicaciones, entonces no cumple con las características de la delincuencia común. Se encuentran en conocimiento de que la región metropolitana actualmente carece de este cobre, por lo que se han trasladado hacia la región de O'Hins y en la región de Valparaíso. Un segundo operativo de la Brigada Criminal de la Florida. El mes de enero de este año captura 17 chilenos y extranjeros, los que habrían sustraído 4.783 kilos más. Pendiente había quedado entonces el destino de lo robado. Siendo tan lucrativo, alguien lo estaba encargando, procesando y de vuelta, escucha bien, a ponerlo a la venta en el mercado. Hay un imputado que tiene las riendas del asunto, es decir, quien efectúa materialmente las transferencias de dinero, quien decide qué se hace con el material, quien decide las exportaciones, quien decide la compra, la venta. Incluso pudimos establecer que había momentos en que decían hasta el precio de compra con otros grandes adquirentes de material. Y además, en cada una de las cadenas delictuales hacia atrás, también hay, si se quieren, microcentros de poder, donde hay una persona que dirige y da instrucciones a otras personas para que el negocio funcione. Del cablazo a los verdaderos zares del cobre, lo que veremos son las coordinaciones, con quienes se reciben los cables que son robados en la calle. En la imagen, Juan Pablo Venegas, alias Pablito. En él, receptadores y reducidores confían plenamente y figura como el intermediario un pasamanos, entre ellos y los empresarios. Quien lo acompaña es William Vázquez Alarcón, encargado de retirar el material que tienen los proveedores, tanto en Santiago como en Valparaíso. Uno de ellos es, según la indagatoria Javier Paya, tras las detenciones anteriores. Al contactarse telefónicamente, se cuidan de no hablar de cobre, de no hablar de cables, de no hablar de metales, pero... Buenos días, compa. Dígame. Disculpe, me lo llame. Es el chiquillo que ha ido a venderle cable para allá en un canto blanco. No me hable de esa manera, amigo. Ya, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme entonces. Dígame, yo soy el que fui ayer nomás, y voy pañar el camino y voy a dar todas las detalles, nada más. Ya, listo, listo. Discúlpeme ese entonces. El vendedor que estaba al otro lado de la línea pareciera que no entendió muy bien. Errores que dan certezas a la policía. La BDI detecta que la organización tiene al menos cinco bodegas de acopio en diferentes sectores de la región metropolitana. Llevo como de 2.500 a 3.000 de cables mojados. No, o sea, es la misma. Ay, no, sí, verdad, tiene razón. Amigo, sal a conversar o no hablo directamente mejor con todo sonido. Ya, 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 listo. Pero ¿para dónde voy? ¿Para su casa o para allá para la bodega? A la bodega, vos. Consistió en una investigación que tuvo varias medidas intrusivas, todas seguidamente autorizadas por el tribunal, tales como interceptación telefónica, sobrevuelo de drones en espacio privado, análisis del secreto bancario, análisis patrimonial que se hizo en conjunto con la fiscalía, y también un arduo trabajo de análisis criminal. El otro se vaya a hacer los canchas, lo va a tirar lo mejor en tarro, por la hora, cual es que el otro es como, está muy alejado. Es que yo digo por la hora, por la hora yo digo yo, que igual tiras un, cuando ponía en la cancha, igual tiras un mitonero. Pero tiramos una cancha más y... o tiramos un tarro. Volvemos al previo en Paine. ¿Sabe lo que ocurre después que se roban los cables? Acá, una de las respuestas. Propiedad de uno de los investigados, aquí es donde luego de retirar el envoltorio plástico, el cable ya no existe, y solo queda lo más valioso. La fundición no cuenta con ninguna autorización, todo se hace a plena luz del día. Y cuando el material está en condiciones, se carga camiones, los que posteriormente tomarán el último rumbo. Aquí es donde toma protagonismo aquel llamado pasamanos. Las empresas que estaban asociadas a esta asociación delictual eran empresas que a través de su gerente de operación o gerente general obtenía el cable sustraído a través de este pasamanos o intermediario. La empresa lo que hacía con esta persona o pasamanos entregaba dinero, hacía transferencias de dinero desde las cuentas corrientes de las empresas a los testaferros de este pasamanos. Es decir, hay una serie de escuchas telefónicas donde este pasamanos habla con el representante de la empresa que le indica que le pague a esta persona, a esta otra persona. Hola, jefe, ¿cómo estás? Hola, pobolito, hola, hijo. Hola, jefetito. Le voy a dar el material mañana, la mañana. ¿Te pago todo mañana, porja? Ya, jefe, sí, sí. Que yo mi material se lo llevo durante la mañana para salir de eso. Ya, hijo, vale. Hola, jefe. El carlanga ya ha comprado como 600 kilos. Quime, espérese, espérese. No, espéreme, espéreme. Que por el margen, usted puede llegar a 5 o 6 y dale, dile que sí. Reciben órdenes desde la cúpula de la organización y que tienen un alto grado de perfeccionamiento dado que los cabecillas de esta organización son ingenieros. Y así llegamos al mayor golpe dado hasta ahora. Televisión Noticias es testigo del mega operativo. Tercera intervención a la organización donde se allanan 56 domicilios. No solo en Santiago, sino también en la quinta y sexta región. Entre ellos son las bodegas altamente reforzadas en sus accesos. La incautación es sorprendente. 176 toneladas de cobre. Se retiene a 33 presuntos involucrados. Entre ellos el blanco principal sorprendido de madrugada en su casa de las condes. Rafael Gomara Rojas, sindicado como el líder un ingeniero industrial dueño de Corpetech Trader y Global Recycling Company. Primera según su página web dedicada a la distribución nacional e internacional de cobre. La segunda a reciclarlo. Él es un empresario con doble nacionalidad, chileno-español, quien tiene además de las empresas con permiso de fundición que tiene en Santiago de Chile tienen las mismas empresas en Europa. Hasta el momento hemos determinado que al menos las tiene en España y en materia de investigación aún otros países como Alemania y Suiza. Entre los años 2018 y 2023, el empresario según estableció la investigación viajó al menos 10 veces a España, 6 veces a Brasil, 3 a Estados Unidos y una sola vez a Suiza. La última vez que dejó el territorio nacional fue el 30 de septiembre pasado, cuando nuevamente fue a España. ¿Difícil dar con él? Claro que sí. Sin embargo, retornó un par de semanas antes del mega operativo. Se le acusa de ser el líder, principal financista de la organización, que probablemente dejó a cientos de chilenos fuera de línea. Una vez con el material en su poder, el cual venía de la manera más pura posible, lo que efectuaba esta empresa es que, a través de la fundición, que ellos tenían hornos de fundición de cobre, lograban que se perdiera la tracedibilidad de este material. Es decir, el material después era sacado del país como cobre, lingotes incluso, y exportado, como ya señalé, a Asia y a Europa. El gerente, el presidente legal de estas empresas, normalmente pudimos acreditar también que viajaba mucho a Europa para efectos de tener contactos comerciales con posibles receptores de este material en Europa y en Asia. Apodado el español o don Rafa, terminó en el tribunal imputado junto también a su brazo derecho. Nicolás Lorenzo Parada, un venezolano que llegó de forma regular a Chile el 2016. Hola, don Lorenzo. Dígame. No se olvide de facturarme mil y el resto a Natalia. Sí, sí, no te preocupes. Para que aquí es menos monto para Natalia, yo he ubicado un depósito para Quil y vamos a mañana. Alemania y España fueron también sus destinos. Allá es donde se apunta que esta agrupación sería transnacional. La Fiscalía no descarta peritajes fuera de Chile. Si uno hace un cálculo, este es el delito con más víctimas del país. Entre el 2020 y el 2021 se multiplicó por cinco. Ahí el gobierno, el subsecretario Monsalve, armó una mesa de robo de cobre dentro de la mesa de crimen organizado. Hay una patacoja en esta mesa que es el tema legislativo. Se presentaron cinco mociones parlamentarias, tres en la Cámara, dos en el Senado, para tipificar el delito, penalizarlo, hacer mucho más fácil la persecución y la investigación. Se aprobó uno de estos en el Senado sin ningún voto en contra y lleva siete meses esperando en la Cámara de Diputados. Receptación reiterada de red de suministro. La ley estableció hace un tiempo atrás un agravante en la pena respecto de la receptación de este tipo de material. Por lo tanto, lo asimiló, por ejemplo, la receptación de vehículos motorizados, que tiene una pena que parte entre ahí y un día. Producto de la reiteración, ya que esta es una actividad que se realizó durante mucho tiempo, se efectuó la reiteración y la reiteración sube un grado aún más la pena. Además de receptación del cobre robado hay imputados por asociación ilícita, lavado de activos y la posible emisión de boletas ideológicamente falsas. Tras ser formalizados los 33 nuevos detenidos, hubo medidas cautelares distintas. Según grados de participación, Rafael Gomara Rojas, el mismo que incluso hizo una tesis, llamada evaluación tecnoeconómica, de una planta de tubos de cobre de bajo espesor, quedó en prisión. Hubo un grupo de imputados que solicitamos cautelares de arresto domiciliario nocturno y firma mensual. Otro grupo que estaba más comprometido en la investigación de arresto domiciliario total. Y hubo un último grupo que donde están, obviamente las personas que tienen el control, las directrices de estos centros de poder y de la asociación delictiva en general, a quienes le pidieron la prisión preventiva. Le pidieron la prisión preventiva respecto de 11 personas quedando en prisión preventiva. No se sabe si el contundente estudio una acabada investigación sobre el mercado de productos nacionales y extranjeros de tubería, que hizo en el año 2000, lo pudo llevar a montar este lucrativo, fraudulento y dañino negocio, bajo la receptación y la nueva vida del cobre robado, que habría exportado tal vez a sus mismas empresas. ¿Cómo voy con qué, perdón? Con el horno, hombre. El suelo, lo tengo prendido ahora, porque creo que la neblina es la que está jugando a buscar contra. Ah, vale, vale. Ya, a mí me fue bien ahora donde vengo, voy camino para allá, ¿vale? Para que conversemos bien. O sea, tú sí que podemos aguantar un poquitito, apretar un poquitito. Ya, pero veamos entonces todo el tiro para tratar de salvar. Dios quiera, compadre, que nos acompañe. De verdad, la verdad que nos necesitamos. Durante años fueron toneladas. Durante años, miles de usuarios afectados, pero nada de esto termina aquí. Si Gomara lo hizo, otros posiblemente también.